hola chicos muy buenos días bienvenidos todos welcome hi angie yuliana anna viviana cristian how are you today el día de hoy vamos a presentar nuestro primer parcial de este corte número uno hay les vamos a esperar unos minuticos más a que se conecten la mayoría de personas para escuchar qué detalles debemos tener en cuenta para presentar nuestro primer parcial y vamos a proceder a realizarlo listo entonces en breve minutos comenzamos nuestra clase gracias Gracias. 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 Tal vez ustedes ya hayan tomado parciales con otros grupos, de igual manera les voy a explicar cuáles son los tres componentes que tiene este examen, qué es lo que deben prestarle atención a cada uno de ellos y los detallitos para poder desarrollarlo con éxito. Vamos a tener tres componentes, no son tres parciales, es un solo parcial dividido en tres etapas. Este primer parcial, que es el language focus, vamos a enfocarnos en todos los conceptos gramaticales. Entonces, en este parcial lo que ustedes van a ver es all the topics seen during this term in terms of grammar and vocabulary. Vamos a encontrar gramática, vamos a encontrar vocabulario y las preguntas van a estar enfocadas directamente en esta parte gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber preguntas como cuál es la oración correcta, cuál es la oración incorrecta, en esta oración falta una palabra, cuál es, y todas van a ser de opción múltiple, no van a tener que escribir nada, por lo tanto no va a haber ningún inconveniente con ello. Solamente analizar el concepto gramatical o el vocabulario que se les está mostrando, por ejemplo, el orden de los adjetivos, las características físicas, cómo describimos una persona, todo lo que vimos en el primer corte. Este examen va a tener 15 preguntas y va a tener una duración de tiempo de 25 minutos. Entonces, acá mucho cuidado, chicos, porque hay límite de tiempo. Tan pronto ustedes se conecten a hacer el examen, va a empezar a correr el tiempo. ¿Sí? 25, 24, 23, 22. Esto se los recomiendo y se los aclaro para que estén muy conscientes, muy pendientes de que el examen tiene una duración limitada. ¿Esto por qué? Esto debido al marco común europeo de referencia y los exámenes estándares que ustedes pueden encontrar para el idioma, en donde más o menos es el tiempo limitado. ¿Listo? Eso nos permite concentrarnos en la parte gramatical, enfocarnos en el concepto del análisis y la evaluación que estamos haciéndoles. Entonces, por eso es que tenemos este tiempo. Ahora, sean conscientes. Hay 15 preguntas, son 25 minutos o más o menos 2 minutos menos por pregunta para que no se concentren en una sola y pierdan el tiempo. Profe, es que me concentré en una pregunta y se me pasó el tiempo y se me cerró el examen. No hay nada que hacer, chicos. ¿Listo? Hablando de esto, van a contar también con dos intentos. Pero estos dos intentos, a diferencia de las tareas en donde la nota era la más alta, digamos, en el ejercicio 1 sacaron 4 y se pusieron a hacer el segundo intento y sacaron 3, la nota que quedaba era la nota mayor, el 4. En estos exámenes, en estos componentes de un único examen, van a tener también dos intentos, pero la nota que queda es la del segundo intento. Entonces, este segundo intento se les está dando a ustedes con el objetivo de que si llegan a tener algún inconveniente referente a la parte técnica o tecnológica, es decir, que se les fue la luz, que se les cerró el examen, que se les pasó el tiempo, que no ven la imagen, que no escuchan el audio. Cualquier de estos tipos de inconvenientes, ustedes puedan cerrar el examen, esperar un tiempo prudente a que se estabilice su conexión de internet para poder presentarlo nuevamente. Eso es para lo cual se les está dando un segundo intento. No para que mejoren la nota. Mucho ojo, nuestros parciales tienen varios bancos de preguntas, por lo tanto, puede que les aparezcan las mismas preguntas en el segundo intento como puede que no. Y hablo del banco de preguntas del examen, que es diferente a las tareas. Las tareas siempre es un solo banco, pero con los parceles hay más o menos 3 o 4 bancos de preguntas diferentes. Entonces, puede ser que usted haya sacado 3-8 en el primer intento y quieren sacar un 5 en el segundo, y van y lo hacen, pero sacan 2. La nota que les queda no es el 3-8, es el 2, porque la nota que queda es la del segundo intento. Entonces, sean muy prudentes con realizar el segundo intento. Solamente en caso de que realmente hayan sacado una nota muy bajita por debajo de 3, usen. Si pasan por encima de 3, van pasando. No les aconsejo que hagan el segundo intento. ¿Listo? So, primer componente, Language Focus. El segundo componente está desarrollado para la parte gramatical, en aspectos de la comprensión de lectura. Entonces, ya en esta parte van a tener un texto. Ese texto va a ser uno o dos párrafos, no es muy grande. Van a leerlo con cuidado, van a prestar atención, van a aplicar las estrategias de lectura que aprendimos aquí en clase, el skimming, el scanning principalmente, y van a responder 5 preguntas relacionadas a ese texto en un tiempo límite de 20 minutos. Esta vez tienen un tiempo límite más grande respecto a la cantidad de preguntas, por lo que necesitan hacer un análisis de lectura. Recomendación, chicos, lo que vimos en clase, primero lean las preguntas, lean las opciones de respuesta, que ellas les ayudan a entender de qué va a tratar el texto, y de esa forma se van directo al grano en el texto y van a hacer el scanning, van a escanear cuál es la respuesta correcta. 5 preguntas, 20 minutos. Vamos con 45 minutos por el momento. Nuestro último componente es el componente de listening, y en este listening van a tener un audio en donde van a escuchar las veces que ustedes quieran, van a poder retroceder el audio, van a poder subir el volumen, bajar el volumen, pausarlo, ponerlo en 1X, en menos 1X, para que puedan hacer bien el ejercicio de comprensión auditiva, y responder 5 preguntas de ese audio en un tiempo límite de 15 minutos. Nuevamente, aquí podemos aplicar las estrategias de la comprensión de lectura, es decir, leer primero las preguntas, las respuestas posibles, para crearse en un vocabulario previo antes de ir a escuchar el audio, y no escucharlo y pregunta y vuelva a escuchar. ¿Listo? Sumando estos 15 minutos a los 45 que llevamos, tenemos un límite exacto de tiempo de una hora para un total de 25 preguntas. Entonces, ese es nuestro parcial, está dividido en estos tres componentes, y recuerden desarrollar los tres, ojo que deben desarrollar los tres, no solamente se trata que van a hacer el de la gramática y listo, o que van a hacer el de la escucha y listo, no, tienen que hacer los tres componentes, chicos, por favor, para que puedan tener la nota ya definitiva, ¿bien? Entonces, ya les voy a mostrar en pantalla el parcial como tal, para que ustedes puedan observarlo, para que sepan en dónde deben buscarlo, y cómo deben hacer. ¿Ok? Entonces, aquí en este enlace que les voy a pasar en este momento al grupo, al chat, ustedes le dan clic ahí, y se les va a abrir esta pantalla. Aquí en esta pantalla, en estos tres links, ustedes le dan clic a esos enlaces, y pueden desarrollar su parcial. Le dan clic al primero, y tan pronto le dan clic al primero, van a ver la pantalla de presentación de ese parcial, donde le van a decir realizar el examen. Ustedes le dan clic, tan pronto ustedes le dan clic a ese examen, de inmediato aquí en la parte derecha, van a darse cuenta que aparece el tiempo, ¿no? Entonces, van, van prestándole atención al tiempo, van leyendo la preguntita, van prestándole la atención ahí al tiempo que merece, y una vez ustedes estén seguros de que todas las opciones están respondidas, de que todas las preguntas tienen su opción de respuesta organizada, le dan entregar examen. Piensen en algo, si ustedes le dan entregar examen y les aparece esto, léanlo, porque eso es una advertencia, esa advertencia le está diciendo, oiga, hay una pregunta por ahí que no respondió, hay dos preguntas que le faltaron responder, ¿está seguro que va a entregar de todas formas? Entonces, ustedes le dan cancelar y le echan una fiadita, de pronto pudo haberse les pasado alguna. Cuando vayan a subir y bajar en la pantalla, no le den clic adentro de la pregunta, miren que cada pregunta tiene un cuadrito, no le vayan a dar clic adentro de la pregunta, porque puede que ustedes por querer subir y bajar con los cursores, miren, pueden que por error cambien la opción de respuesta que hayan tenido, entonces, utilicen el mouse, bajen o suban por fuera del cuadrito para que no vayan a cometer este error, de que por error vayan a cambiar una opción de respuesta que tengan. Una vez le den entregar examen, ahí mismo, chicos, les van a aparecer esto, siguiente, le dan clic ahí en siguiente y les va a aparecer el siguiente componente, que es la lectura. Lo mismo, le dan entregar examen, lo analizan, lo estudian en el tiempo límite, cuando terminen, le dan siguiente, y les va a aparecer el último componente. Vean que ya en el último componente no les aparecen más flechitas, porque hasta ahí llegaron, deben hacer los tres. ¿Listo, chicos? Entonces, mucho ojo con eso, son los tres componentes, van a tener una hora dividida en esos tres componentes, entonces, si usted quiere empezar por el listening perfecto, quiere empezar por el audio, por la lectura bien, si quiere tomarse un descanso, hizo el componente de gramática, le dio cerrar, puede ir al baño, puede desayunar, puede hacer lo que quiera antes de hacer el segundo componente, y así sucesivamente. Este parcial va a estar abierto desde hoy hasta el 21 de la próxima semana, con el objetivo de que las personas que no están conectadas en este momento, tengan también el plazo para poder desarrollarlo. De igual manera, si ustedes ven que el día de hoy no tienen buena conexión a internet, que están en este momento en sus trabajos, que se les había olvidado que hoy era el parcial, y preciso están por allá en una cita médica, están viendo el examen desde el celular, tienen disponibilidad para hacer este examen desde hoy hasta el 21. ¿Bien? Y recuerden que al día de hoy ya cerramos las notas del primer corte. El día de hoy les envié mensaje a todos los que les hacen falta entregar tareas para que se pongan las pilas y se pongan a hacerme esas actividades. Ojo con eso. Si ustedes entran a la pestaña de calificaciones y ven que hay aquí notas faltantes, que hice faltante, faltante es porque le hizo falta entregar esa tarea. Si no tiene una nota aquí, escríbame, profe, ¿qué hago para ponerme al día con las notas? Porque después del día de hoy, bueno, hasta el 21 de septiembre le voy a dar plazo de ponerse en el día. El 21 de septiembre, ¿qué voy a hacer yo? Pongo ceros en todos esos espacios que están en blanco. Y eso ya les va a dar a ustedes una nota definitiva que les va a cambiar este porcentaje. No se fíen de ese porcentaje por el momento porque hasta que no tengan todos los espacios con las notas respectivas, no van a saber su porcentaje exacto. Miren, por ejemplo, Juliana Toro Lagos en este momento tiene una nota de 5, pero le hace falta los tres componentes del parcial. Supongamos que ya hoy no los hizo porque se confió y dijo, ay, ya sé que saqué 5, no voy a hacer el examen. Y yo le pongo sus tres notas de cero. Fíjense en cómo ese 5 se convirtió en un 2-5. Porque recuerden que este examen vale la mitad de la nota de nuestro corte. Entonces, no se confíen en esa nota que tienen allí. Revisen que tengan todas las tareas. Y entonces, estos que están aquí en rojo es porque me deben 1, 2, 3, hasta las 5 actividades. Si tienen, son ustedes los que aparecen ahí en pantalla, escríbanme por bandeja de entrada para hacer el plan de nivelación. Eso, chicos. Vamos a arrancar con nuestro examen. Vamos a iniciar. Ya tienen el enlace allí. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud referente al examen, profe, no me aparece tal imagen, profe, no veo el audio por ningún lado, no lo escucho, no se lee bien, me escriben aquí en el chat de Teams, me escriben, no vayan a activar el micrófono. No lo activan en las clases, ahora no lo van a activar aquí, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a evitar interrumpir el tiempo de evaluación de los compañeros, ¿sí? Entonces, se pueden retirar de la llamada si lo necesitan. Y si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, que no entiendo bien esta pregunta, que creo que esta está mal, me escriben por el chat de Teams, yo voy a estar muy atento a responderles. y tan pronto como terminen los tres componentes del parcial, se pueden retirar y nos vemos la próxima semana para darle comienzo al segundo corte. Jessica, ¿cuál examen? El examen que vamos a presentar el día de hoy. Ahí en la plataforma, en el chat, en este momento tienes un enlace, le das clic a ese enlace y te pones juiciosa a resolver los tres componentes del parcial que ven allí. Antes de empezar, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Ya, ya lo vi. ¿Lo que se sabe? Profe, el link que me envió no me abre en tanto encuentro específicamente el parcial. ¿No les abre a ninguno el enlace que les envíe por el chat? Si no les abren, váyanse a su plataforma, métanse en inglés básico 1, busquen el módulo y denle clic directamente. El módulo es el número 6 del primer corte. Este que están viendo, bueno, que ya les voy a mostrar en pantalla porque no les estoy mostrando. Lo encuentran aquí, miren. Semana 6. Ahí, estos tres que tienen la manita con los libritos, esos son los tres enlaces del parcial. ¿Listo? No hay nada diferente a lo que vimos en clase. Todo es el verbo to be, el orden de los adjetivos, los colores, los números, lo que vimos. No hay nada diferente. Entonces, chicos, en este momento procedo a cerrar mi micrófono y a dejar la pantalla de la información del parcial para que se pongan juiciosos. ¿Listo? Jessica me dice que hasta ahora llega, pero no ve el link. Ya vuelvo y lo comparto allí en el chat. De pronto es que por la señal no les llega. ¿Listo? Sin embargo, ya saben, se meten a el curso, buscan el módulo del primer corte, buscan el módulo de la semana 6 y ahí encuentran los enlaces. So, let's start, people. Vamos a iniciar. Gracias. 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 Esta semana arrancamos con nuestro segundo corte. Recuerden los que están pendientes de desarrollar cualquier actividad. Escríbanme por favor a Canvas para poder generarles el plan de nivelación. Gracias.